Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. En la zona de la región, el equipo se lesionó. Se nos han dejado el partido con la política. Se nos han dejado el partido y nos han dejado el partido. El partido con la parte de la región, fue un partido positivo y se nos han dejado el partido. En la zona de la región, nuestro equipo se hizo mucho más. Egis esan bastante hegoetan batallon en un partido Horro atletik, pero gente barriose Hone gente barriose Bestekalia batauke Eta hoguk indatoz Taldik Argisanera Gauza kondomisile Bahan sumateko Aguanta dendune Momentos gorra Handa ikorrea Geure joku y me gustó Bigarren, que me gustó Bigarren. Ya no es como un día, no es como un día. No es como un día dinámico, y nos vamos a entrar en la fuga. Y eso es todo el partido que nos vamos a jugar con la Galicia. Y el partido que nos vamos a hacer. Y el partido que nos vamos a hacer en la fuga, y el gobierno se compró la diferencia en el camino, y se le da a la diferencia entre la diferencia en la diferencia y la diferencia en el camino. Bueno, a partir de la semana, nos vemos en el de la escala, pero, bueno, nos vemos que, nos vemos en el camino. Bueno, nos vemos en la relación en el tiempo, juguk bentzat eskuso gali kartu bentzanela, bakiago asíger, horeん importantista legegela gutzat, baina erabaki se beganara, eta bueno ikusiko erazia pasatetan.